Bueno chicas y chicos de youtube, ya estamos aquí, hemos tenido una serie de problemas, si es que se nos cracheaba el juego cada 2x3, así que hemos tenido que reiniciar este juego varias veces, y como veis me dan muchísimos lagazos, así que... de Hakuna Matata, claro, 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 tomas por culo coño, con la puta maquinaria siempre igual, si, pero imagino que tampoco funcionara, me encanta abrirlas de golpe, me arrepentiría algún día pero me encanta, ¡Chao nomas! Y estos lagazos los odio eh, o que ahora suba algo corriendo, te imaginas, ahí si que me he cagado yo, de esto de que justo te mira a ti y viene algo corriendo, mira como se mueve si me echo para adelante y para atrás, mola, voy a encender uno, si porque cuantos tengo, tengo 2, tenía 2, ¿Será mejor que no haga ruido? Ahí, eso está bien... Sigo diciendo que no debo de hacer ruido... Si, tan... tan pornoso... mierda... Agrippa, necesito que estén awake, ¿puedes sentir el syringe? No, no, no puedo sentir nada... ¿Alexander? Sí. A pronto, no puedo mover la vida. Tu vida está segura. No, no lo amo, pero será mejor vivir. Hombre, por supuesto. Eh... no me jodas. Hay alguien... No sé, cariño, no sé, voy a bajar, pero... Mal rollo, eh. Esa luz tan indirecta directamente directada sobre él. Y, y ya, como se mueva me giño. ¿Qué coño es ese puto ruido? Parece que hay algo. Eh, que me da mal rollo. A ver si va a aparecer algo. Ya, pero el cielo... Me salía algo que podía mover hace un momento. Míralo. Ya está. Esa es la maquinaria que no ha funcionado. Tira del interruptor. Se parece mucho a los bichos que... Mucho a los bichos que nos hemos encontrado anteriormente, ¿a que sí? ¿Bien? Te hagas mi gratitud. Mi nombre es Rear. ¿Quién eres? ¿Daniel? Como un profeta que nos pone en el león? ¿Quieres decirles? ¿Estas un enemigo entre los leones? ¿Quieres desequilibrar a Alexander? ¿Eso? ¡Oh, por qué! ¡Así que Babylon te va a llamar! ¡Eso no es demasiado malo! ¡Alexander no es mentira sin todo! ¡Eso no es muy prometido! No sé que coño estás diciendo tío, pero... Pero bueno, yo estoy aquí de paso, ¿sabes? ¿Aló tú? ¿Aló tú? ¡Puto bicho chaval! ¡Voy a andar que te follan! Una sala de tortura, guay! ¡No es tan malo! ¡No es tan malo! Pero... ¡No es tan malo! ¡Eso no es tan malo! ¡No es tan malo! ¡No es tan malo! ¡No es tan malo! ¡No, muy bien! ¿Cuál cielo? Imagino que será igual Joder, un problema tras otro, chaval Y encima una morra más grande que su puta madre Este juego se me está haciendo muy largo, eh Muy largo, muy largo Muy largo Voy cruzando el río Chicos, acabo de escuchar su tripa Eh, eh, eh Si lo he oído, ¿lo has oído? Escucha ese señal de Eso es que está el bicho Qué sitio tan raro, ¿no? Pues la verdad es que me da más mal rollo todavía ¿Qué coño es eso? Ni en la morada ¡Oh, Dios! No corre, no corre Dios mío, que viene por todos los dioses Ahora sí corre el cabrón Pero el otro también corre Pero el otro también corre Está la puerta abierta, ¿eh? Hijo de puta Ya, tranquilo, no te preocupes Ya está Ya está, ya está ¿Qué es? ¿El qué cielo? ¿Eso? No sé ¡Pasemos! ¡Hostia puta! Estamos encerrados, joder Eh, esto Digo que es un pez de estar Eh, eh, lo otro ¡Hostia puta! ¡No me muevas, no me muevas, Cilo! La madre que me he parido ¡No me muevas, el ratón! Cariño, corre un montón Me va a pillar, me va a pillar, me va a pillar Me giro, me giro, no me giro Me giro, no me giro Me giro, no me giro, me giro, no me giro Gírala Gírala Giro, está detrás mía, está detrás mía Puedo sentirlo, puedo sentirlo Me va a girar A veces Vale, una, dos ¡Y tres! Toma por culo Corre rápido Me ha movido todo el ratón Y se ve el personaje Y yo Es que Es que tonta es ¿Veis? Todo por ¿Cuál te digo aquí esto? Y yo ¡Va, vay, 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 vay! ¡Va, vay, vay! ¡Va, vay, vay! ¡Qué bobo! No me lo creo El bicho sí aquí Tiene que haber algo por aquí Estaba yendo para acá Estaba yendo para acá Creo que va a tener tirado Tirado ahorita así Dices que está guardando este amigo tuyo Sí Sí No No Toma el rollo de sitio ¿Ruedas? ¿Ruedas? Vale, sí No llegas aquí Pero es como no sí llevo Tiene que ser una puta broma Está ahí Joder, tío Me haces Te ha tomado por culo Anda Puto Pues yo creo que lo vamos a dejar aquí ¿No? ¿Qué es esto? Bien Bueno amigos de YouTube Eso ha sido todo por hoy Hoy he terminado hasta las pelotas Directamente ya de este juego Porque se me ha cracheado tantas veces He hecho una parte tantas veces Y ese bicho me ha aparecido tantas veces Que resulta ya Prácticamente cansino El juego Se me está haciendo Muy largo Tiene muy pocos sustos Para mí personalmente No es nada enganchadizo Cosa que por ejemplo El Uldash Y el Lender de Arrival Aunque el Lender de Arrival Es un poco más Corto Bastante corto Y casi no tiene argumento Me gusta más que la Amnesia Personalmente la Amnesia Le estoy cogiendo asco y todo ¿Tú qué opinas? Igual Uno engancha Y es un poco coñazo Hay veces que Tiene momentos guays Que Te tienen tensión Pero Qué va Estás como aburrido Pues ya veis chicos Parece ser que este juego No está gustando nada menos Por lo menos A mí y a Nata No nos gusta Bueno De todas maneras Ya veré mi crítica Cuando me pase este juego Que imagino que ya quedará poquito Bueno amigos Se me ha ido y tú Se ven ahora Adiós No está gustando nada más No está gustando nada más